Hoy quiero mandar un saludo a un gran perdedor que perdió a su princesa Esta vez el pacto en dinero no le resultó, buscaba amor y que le entendiera Y yo no me explico cuáles tu encuerna eras Si yo no existía cuando estabas con ella Ay, me das mucha pena, mucha pena Me das mucha pena, mucha pena No sé si te has dado cuenta que no todo es material Que por más que presumiste no te pudo funcionar Y hoy soy yo, quien le habla de las cosas del amor Y hoy soy yo, no te pintes de héroe que el héroe soy yo No te pintes de héroe que soy yo Habla mal de mí, sé que te pesa la cabeza Esa final como disfruto cuando con sus labios me besa Ay, me das mucha pena, mucha pena Me das mucha pena, mucha pena Habla mal de mí, sé que te pesa la cabeza De imaginar cómo disfruto cuando con sus labios me besa Ay, me das mucha pena, mucha pena Ay, me das mucha pena, mucha pena Me das mucha pena, muy Hoy quiero mandarle un saludo a un gran perdedor